Vale, vamos, chavales Tres Dos Uno Y ya doy por hecho Que va a ser Moments, por cual empezamos Giris fuera, tío, hay una banda de Giris, tío Vale Vale Argentino, Maradona Ahora los espaguetis Está España, hombre, un español Figo, figo Ferrando Torres, nada, está fichado Toda la pena pone figo, voy a mirar Portugal Aunque si es figo Lo dejo para el final directamente, ¿no? O sea, ¿qué sendío tiene, chat? Si es Es que figo, bueno, un figo Moments Es increíble Es figo Voy a mirar esto Gris No he jugado un partido con él, tío, me he hecho la de si me gusta Que no está ese Gris, tío Es figo Es figo Es figo Es figo Es figo Solo faltan Brasil, Francia y figo ¿Cuál le meto? ¿Brasil, Francia o figo? Es figo Figo Que voy a tenerle Esto es coña, ¿verdad? Acaba de pasar a la misma es coña ¿Por qué me salió el mismísimo Bronplay? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias.